Vamo' a Ahí esta la hueá de municiones Esta marcado ya, eh? Viene barco por atras, por atras de la playa Por la derecha Tanque por aca, por el lado Mira el tanque esta ahi, lo marque, con mi bengala ¿Lo ven? Viene como cinco hueá más Viene gente de pata o? Viene el tanque para arriba, a mi spot Parece que nos va a aburrir a la hueá Playa derecha ¿Izquierda o derecha? Derecha, derecha, derecha Derecha, por derecha Viene el tanque hueá por arriba Ahí esta el tanque Está arribita Por el camino de arriba Estoy retrocediendo Yo no puedo enfrentar a ese hueón Está dirigiendo aquí para las chuchas Quiero ir a matar al tanque Va a tirar otra bengala para allá Tiró bengala ¿Dónde está el ex? ¡Lito a los pibas! Tampoco de la mitad Vamos a la mitad ¡Lito! 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 ¿Pues todavía no nos podemos dejar? ¿Nos los dejamos pasar? Está lleno de gente, sí ¿E facialo? Uh, no! Maté a dos, maté a dos más Mira el tanque Me tuve que bajar, me tuve que arrancar Lo voy a marcar Ahora lo tengo en gala, ahora lo tengo en gala Recargando Ayuda, ayuda, para abajo, para abajo Si pasa ese tanque perdimos Ahí está el tanque, lo marqué Va a ser contigo Ahí están los guayos Maté a un guay que tenía Fue el tanque Toda la gente está aquí, wey Maté a dos más El balón de los que está en la pata Maté a dos más No, no Tengo el tanque, repárenlo, wey Repárate con el X, wey Lo tengo, para, para No, 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 lo tiene, para, para Lo voy a tirarme en gala de nuevo, lo frenamos, wey Si, caché, caché Ahí tiene disparo, wey No, no, no 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 Oh, veo el tanque pasado, se tiró a cagar No, no Está arrancando Está arrancando de arriba No se manejar esta weada po weon Pase el orfix Pero maten la cara Puta los weones Le dije que fueran a defender el tanque Cuidado y todos los weones con bazooka De chucha están metidos los cuidados Y que están haciendo ya weon Estamos defendiendo el otro tanque Esa wea hace Nosotros estamos prendiendo con un tanque Con tanque gente ¿Como nos va a matar al tanque weon? No se po weon, ya de rato Se tiró de tanque Se nos colo el tanque weon Cagamos Nos mataron weon ¿Estoy a estar a mi bacon eh? Si Si Lo listo es que Tengo mas municiones Ah pero esta una casita Un poquito mas abajo la casita de municiones Por favor Se me cayo parece Si, ese, ese me mató Si, ese me mató Si Se me mató Si Oh coche madre que le llegue Reparante la voy a... Donde? Estoy spouted Voy a tirar vengala arriba o no? Vienen caletas buenas por arriba Vengala Caleta gente güey Por arriba, más que la chucha Voy Cuidado con el high ground Vengala Mira arriba, mira en arriba donde marqué Vengala 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 Vengo en el valle Chao. ¿Qué onda? ¿Furo el nivás? Sí. Ahí se juega Colón, weón. Mate a tres más ahí arriba. ¿Estás pasando por el medio ahora? Desistieron, weón. Oh, va a matar, me ha matado el weón. Va a ir por arriba. Me reyeron. Gracias. Esto es una vengala. Desistieron de... Van a tirar por el medio, desistieron por arriba. Un tanque parece arriba, ¿o no? ¿Qué te mató, Nacho? Por frente, abajo. No. Ahí abajo, a la izquierda. Está lleno, está lleno. Claro, weón. Miren, dos botes. No, no me estoy. 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 Se me cayó, parece. No, se me quedó pegado. Se me cayó. Se me cayó. Puta, weón. Vení. Vamos a perder, vení a los tanques, weón. La perdimos al punto, loco, weón. Que ahora no sé, weónes, weón. Vamos a destruir de nuevo el 2. Alcance a tirar el... Hubiese tirado el bombardeo, pero... 20. 20. Sector perdido. Puta la bala, weón, loco, weón. Estamos listos. Ya hemos ganado la weón. Estoy viendo que estaba lista la bala.